El comer demasiadas zanahorias o alimentos con una cantidad de vitamina A puede hacer que la piel tome un color amarillo-naranjado en una condición conocida como hipercarotinemia. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita y en este video tengo unos invitados especiales. Estos son taco y cappuccino. Estamos cuidando estos bebés peludos, así que los vamos a tener por un buen rato, así que los van a estar viendo en algunos de mis videitos. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer un pie de limón, de ese pie de limón que les echan galletas marías, pero esta vez las voy a hacer de graham crackers, como unas galletitas. Y déjenme decirles que salió muy delicioso, así que si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. Le quiero enviar saludos a Macarena Leitón. Esta chava cumpleaños el 22 de junio, así que muchas felicidades. ¡Woo! Este, espero que te la hayas pasado muy bonito y que hayas recibido muchos regalos. Chicos, ahora sí, ahora sí vamos a comenzar con el video. Muy bien chicos, pues aquí les voy a enseñar dos versiones. Primero lo que vas a necesitar es graham crackers o galletas marías, leche condensada y leche evaporada y el jugo de ocho limones. Primero en una bolsita resistente mete tus galletas. Trata de usar una bolsa resistente para que no salgan volando las galletas. Después cierra y empieza a aplastarlas muy, muy bien. Y así nos tiene que quedar. Si te quedaron unos pedacitos, no te preocupes, los puedes machacar con tus dedos. Ahora en un bol mezcla la leche condensada, luego la evaporada y después tus limones. Ahora vas a revolverlos muy bien. También puedes hacer este paso en la licuadora si quieren o a mano. Van a ver cómo agarra una textura espesa. Ahora, como yo no tengo un molde especial, yo voy a usar aluminio o plástico y envolver mi trastecito de esta manera. Vamos a poner nuestra primera capa de la mixtura. Luego las galletitas. Otra capa de tu mixtura. Y así le van a seguir hasta el tope de nuestro molde. Chicos, algo muy importante. Si tú no quieres hacer tu pie en el molde sin el aluminio, tú lo puedes hacer sin el aluminio. Sabe igual de rico. Vamos a continuar con nuestras capas. Y ahora con nuestras galletitas machacadas o aplastadas o molidas, como le quieran decir, le voy a poner mantequilla para formar la base de mi pie. Yo le puse más o menos dos cucharadas de mantequilla. Empecé a revolverlo con el tenedor, pero es más fácil con las manos, así que usa tus manos limpias. Y esta va a ser la última capa del pie. Luego con tu tenedor vas a aplastarlo muy bien, pero con cuidado, no vas a aplastar de más. Y listo. Ahora tengo estos moldecitos de plástico de corazón. Voy a usar estos. Para este voy a poner la mezcla en la base con mi cuchara. La voy a aplastar. Y así le voy a hacer con todos mis moldecitos. Y luego lo voy a poner de la mezcla del pie de limón y llenarlo hasta el tope. Listo chicos, ora al refri por unas cuatro horas mínimo, ya sé. Ya que hayan pasado varias horas, para decorar yo voy a usar estas blueberries, creo que se llaman moras en español. Puedes decorar con fresas o kiwi, tú decides. Y así nos queda nuestro primer pie. Les recomiendo que se lo coman del molde chicos. Ahora para decorar este pie vamos a voltearlo con mucho, mucho cuidado. Quita tu aluminio y lentamente acomoda cualquier imperfección. Y vean, así se va a ver cuando lo saquen. Ahora voy a agarrar más galletitas molidas y las voy a pegar a los lados del pie. Y esto se va a ver muy lindo chicos, pero si no quieren hacerlo, solo sáltense este paso. Aquí yo limpié mi plato con una servilleta y finalmente lo decoré con más moras. Y así nos queda esta versión chicos, la verdad queda súper bonito. Puedes regalarle este pie a alguien en su cumpleaños y esa persona te va a querer para siempre. Me encanta como queda de los lados, la verdad parece que le eché ganas. Si usas galletas marías puedes pegárselas a los lados y también se va a ver súper padre. Y esto es todo por el video chicos, espero que les haya gustado muchísimo. La verdad que este pie está delicioso con la galleta en vez de las marías. Hay diferentes formas de hacer estas galletas y... Perdón, este pie, muchos le ponen la capa de galletas marías sin hacerlo polvito, que es más fácil y rápido y sabe igual de delicioso. Yo cuando tengo mucha prisa, los pelos... Este, yo cuando hago este pie normalmente llevo prisa, así que lo hago rápido. Pero no encontré marías, así que quería experimentar con los graham crackers. Y oh my god, salió muy muy rico. Este, la verdad que la próxima vez en vez de marías voy a usar esta, pero en vez de apachurrarla solamente la voy a hacer así sin apachurrarlas. Así las voy a poner en capitas. Y a ti no te puedo dar porque tú eres un perro y tú debes de comer croqueta. Chicos, espero que les haya gustado este video. Por favor, dale un like si te gustó. Y si estás emocionado o emocionada por ver a estos babies en mis próximos videos. Así que no te los vayas a perder. Despídete de tus amigos. Despídete, taco. Taco, taco. Los quiero mucho, chicos, y nos vemos en mi próximo video.